Reacción oportuna de la policía en Popayán logra neutralizar un delincuente, herir otro y capturar uno en flagrancia cuando intentaban atracar un establecimiento comercial, dice el director de Fiscalía. La información que tenemos nosotros es que se pretendía presentar un hecho de hurto en establecimiento de comercio, hubo una reacción oportuna de la fuerza pública y del grupo de vigilancia también de ese establecimiento de comercio y como resultado pues tenemos hasta ahora la muerte de una persona, otra persona herida y otra persona capturada. Ocho capturados y tres menores de edad rescatados deja una operación militar en zona rural del municipio del Tambo, Cauca. Carga explosiva de bajo poder fue activada a estación policial en el Bordopatía, dice Fiscalía. Piden a la ciudadanía a brindar información para capturar responsables. Capturan sujeto cuando intentaban hurtar una camioneta en Popayán. Mediante decreto 4055 del 30 de noviembre, Alcaldía de Popayán implementa restricciones por un diciembre seguro. Prohíbe el uso y venta de pólvora y todo tipo de caravanas. Más de 120 organizaciones no gubernamentales se toman Bogotá para trabajar en un documento público que entregarán a los gobiernos de América Latina para trabajar en la disminución de la vulneración de los derechos humanos en los países de la región. Desde hoy y hasta el próximo viernes, Delegación del Cauca participa en el 90 Congreso Nacional Cafetero. En accidente de tránsito, muere ciudadana que se movilizaba en una motocicleta en Popayán. Estamos ya cerca al mes más alegre y más hermoso del año. Diciembre, viene la Navidad. Los invito a ir a Navidad en paz, a circular en paz, con tranquilidad. Tenga sus documentos al día, venga, haga su revisión técnico-mecánica en el centro de los documentos de Popayán. Es por su seguridad y la de la familia. Que Dios les ilumine y que les dé toda la alegría en este hermoso mes de diciembre. Un abrazo. Un abrazo.